...y tan postergada, voy contigo Gabriel. Héctor, sensaciones de lo que te dejó este triunfo, volvieron a Luilla, se llevan tres puntos importantes. Sí, estamos contentos por muchos pequeños objetivos que teníamos, terminar en cero nuestro arco, volver a jugar de local con nuestra gente, y encima con un triunfo, me voy más que satisfecho. ¿Qué te pareció el trámite del partido? ¿Tuvieron la pelota? Sí, no sé si fuimos los justos ganadores, porque fue un partido muy parejo, en el primer tiempo tal vez ellos en alguna jugada podrían haber abierto el marcador, y es eso, a veces un gol cambia todo, a nosotros nos dio más fuerza, más fortaleza, y bueno, agradecido con los jugadores, con la gente, y espero que esto sea un inicio. ¿El aproximante rentista como visitante? ¿Partido duro también? Decime un partido que no sea duro en Uruguay y dámelo. No, son todos duros, porque hoy jugó el último contra el primero, no hay que renegar las posiciones de cada uno, y le plantamos cara, jugamos de igual a igual, y terminamos incluso ganando el partido, así que no hay que sumestimar a nadie, ni relajar en ningún momento, porque esto es el fútbol uruguayo, ustedes lo saben mejor que yo. Felicitaciones Héctor, tu primer partido aquí en el Ubilla, te lleva los tres puntos, y suerte de cara a lo que se viene. Muchas gracias a ustedes por el respeto, y cómo me han atendido acá en la ciudad, y en Uruguay entero. Bueno, así pasó Héctor Bracamonte, el director técnico de este conjunto de Cerro Largo, que hoy se llevó los tres puntos aquí en el Estadio Ubilla de Melo. Muy bien, muchas gracias Gabriel, presentamos Jugada Jumbo. ¡Gracias!